Hay una vación al derecha ¿Quién va a la derecha? En un centro está realmente de la nada que me entiende Creo que está trabajando No, no, también Sí, ¿me escuchás No? No, no Aquí en el planeta hay un punto donde se oculta y se oculta rara Ahí me agarró un vega, me mataba, me agarré y me salía de la espalda y encontré el puto donde era pues Ahí voy, para conmigo Ahí me agarré Ahí me agarré Ahí me agarré Sí No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!